Mírenme la cara, ¿cuál es el problema? Segundo lugar, en relación con ciencia y tecnología, ciencia y tecnología. El satélite Simón Bolívar, ¿por qué Cadafe, Banco Venezuela, el Banco Bicentenario, PDVSA, CNE, los ministerios no han sido migrados hacia ese satélite y no cumplen el decreto 3390? Invisibilizar el satélite, aquí se ha dicho que ese satélite no existe, que ese satélite se cayó, que no existe, que no sirve, que no está en funcionamiento. Allí están los compañeros que hacen posible el trabajo de ese satélite. Allí están 2.642 antenas satelitales instaladas en el presente en nuestro país y que permiten el acceso a puntos remotos precisamente en función del satélite. Pero como pareciera que a veces si uno agarra y le pone cualquier número, cualquier cuestión y lo pone en una cosa ahí menos altisolante y tiene mucho medio, entonces eso se convierte en una realidad, yo quisiera que dejáramos por lo menos claras algunas cosas, aprovechando las circunstancias. Acá se dijo que el decreto 3390 se correspondía precisamente a la obligación que se tenía para la conexión del satélite y así hace la referencia al Estado de Mérida. Bueno, yo invito a la gente que se meta en Internet y revise qué es ese decreto. Ese decreto en realidad se corresponde al software libre en nuestro país, no tiene nada que ver con el tema del satélite. Es un aspecto que es importante sobre todo para que nosotros tengamos la precisión de los datos, sobre todo cuando tenemos la función de informárselo a las personas. Adicional, un saludo profundo a toda la comunidad de software libre que precisamente viene haciendo un trabajo claro, profundo, constructivo por el avance de nuestra independencia. Gracias.